La Biblia está constituida en la historia. La historia bíblica avanza en dirección lineal desde un principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas hasta una meta final, cuando restaurará la tierra en la segunda venida. La naturaleza histórica de las Escrituras es una característica que la distingue de los libros sagrados de otras religiones. La Biblia da por sentada la existencia de un Dios que actúa personalmente en la historia, mas no intenta probar esa existencia. Esta semana analizaremos algunos de los aspectos clave de la historia según se escriben en la Biblia y también algunas de las evidencias arqueológicas que ayudan a corroborar la historia según se expresa en la Biblia. Muchas gracias por seguir acompañándonos en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Continuamos. Muchas gracias por continuar en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Antes de iniciar, quisiera que empezáramos con una oración. Moisés, por favor. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos por permanecer con nosotros. Pedimos que al estudiar sobre tu palabra y la historia, que tu bendición siga con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, chicos, hoy vamos a estudiar un tema muy importante y es la Biblia como historia. Hemos venido estudiando la Biblia en sus diferentes aspectos, cómo se debe estudiar, su contexto, su texto, qué es lo que debemos leer cuando estudiamos la Biblia. Pero hay algo muy importante y es que la Biblia está basada en la historia. Básicamente lo que nos ha pasado, nuestros antepasados, cómo se han estado construyendo las religiones, cómo aparecen las nuevas religiones. Todo esto parece informado en la Biblia. Pero hay algo que me llamó mucho la atención del estudio de esta semana y es que dice que la Biblia no está aquí para intentarnos probar que Dios existe. Básicamente ya la Biblia lo ha aposentado, que es algo que me parece lo más interesante. Es más, inicia con un, en el principio creó Dios. Exactamente. Significa que Él ya estaba. Ya está. Ah, entonces, en esta semana vamos a ir como una parte, como las partes más claves de la historia que aparecen en la Biblia. Vamos a empezar primero por lo que fue David, Salomón y la monarquía. Y algo que les quiero preguntar antes de iniciar con esta parte es, para ustedes, ¿qué tan importante creen que fue David en la historia? Bueno, yo creo que es súper importante, no solo por los escritos que nos da, como sabemos que nos dio los salmos o la mayoría de, pero también porque es el que lleva la promesa que Dios le da, de la casa de David saldrá básicamente el león de la tribu de Judá, que viene siendo Jesús. Entonces, la misma genealogía me parece importante porque ahí es donde viene Cristo. O sea que básicamente sin David no existiría Jesús. Así es. Se promete un Mesías a través del linaje de David. Ok. Desde otro punto de vista, la historia de David representa también como nosotros como humanidad tendemos a los errores y también a las victorias, a través de la alianza que tenemos con Dios. Ahora, para irnos a la Biblia, quisiera que, por favor, Bethsaida me lea así. Segunda de Samuel 5, 6 al 10. Dice, Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuceos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero también tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, Todo el que hiera a los jebuceos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, Ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelante y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Ok, Betsaida, cuando tú lees esto, ¿qué encuentras en la Biblia? Que en todo momento, así como dice, desde la creación, Dios ha estado con el pueblo de Dios y aún estaba con David. Pero también algo que podemos ver muy interesante en ese pasaje son las ciudades que David ayuda a construir en la historia en ese momento. Perfecto. Ahora, para que nos ubiquemos más geográficamente, quiero que tú, Kenner, me leas 1 Samuel 17, 1 al 3. Sí, dice... Bueno, hay algo muy importante de esta cita y es que en esta cita habla de una guerra que hubo en ese momento. Y hace poco, en 1993, en unas excavaciones, y esto quiero leerlo literal, dice... O sea, en este versículo que tú acabas de leer, se muestra tanto en la historia lo que pasó en ese momento en la Biblia. O sea, en estos momentos lo que está aquí comparando la Biblia o lo que quiere decir la Biblia es que si nosotros nos pusiéramos a leer la historia y vemos Biblia con lo que sucedió y las guerras que hubo en esa época en el tiempo, Entonces, podemos encontrar fechas y localizaciones que en estos momentos están encontrando. Ahora, Moses, ¿tú tienes 2 Samuel? 1 Reyes 8, 17 al 20. Mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, En cuanto a haber tenido en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino un hijo nacido de tus entrañas. Él edificará una casa a mi nombre. Jehová ha cumplido la promesa que hizo. Yo me he levantado en el lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Aquí vemos claramente lo que se conoce como las siete maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Israel, el templo que construyó Salomón para Dios. Es una de las maravillas. La gente quedaba como que, uy, ¿y cómo se construyó tal cosa? Esa era una hermosura. Y se conoce de esto hasta la destrucción en el año 70. Entonces es algo que también está en la historia, que lo vemos por medio del rey. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si este reino no hubiera sido tan vasto como la Biblia lo describe? Creo que la historia hubiera sido bastante diferente. Es decir, los hechos, las batallas, las guerras, las victorias no se hubieran desenvuelto y hubieran tomado el curso que muestra aquí. Exactamente. Si lo que dice la Biblia hubiera sido falso, hubiera sido mentira, ya la Biblia empezaría a perder su valor, como lo que se supone que es en general. Y podría contradecirse en muchos otros pasajes igual. Exactamente. Ahora, quiero que continuemos en la historia y nos vayamos hacia Isaías y Ezequías. Entonces, quiero que, si tú puedes, por favor, Moses, me leas Isaías 36, del 1 al 3. Y tú, Kenner, por favor, busques Isaías 37, 14 al 38. ¿Del 1 al 3? 36 del 1 al 3. Dice así. Dice así. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde el Aquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él el Yaquim, hijo del Quías, el mayordomo, Sabda, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el canciller. Y sabes que en Isaías 37, 33 dice. Podemos ver cómo Dios se mantiene activo, se interesa personalmente, manda profetas y mueve situaciones. Y también a causa de David. Sí, y algo interesante es que también los que venían de parte de los asirios estaban burlando del pueblo y Dios estaba como que no, eso no va aquí, ustedes no van a ni entrar aquí. Por eso el rey no pudo escribir más de cómo sitió, cómo tomó, no tuvo con qué escribir porque Dios no se lo permitió. Pero la autoridad con lo que dice, dice, yo el Señor lo afirmo, es decir, defendiendo a David porque me imagino que la situación se prestaba para que fácilmente pudieran derrotarlos. Pero cuando Dios está de parte de sus hijos, aquí mismo lo dice, los defiende. Y los defiende de una manera increíble. Y esto es algo que nos puede ayudar a entender un poco más el experto. Y le vamos a preguntar, aunque siempre es bueno contar con evidencias arqueológicas que respalden nuestra fe, ¿por qué debemos aprender que nuestra fe no dependa de estas cosas por más útiles que sean? Continuamos. ¿En qué basamos nuestra fe? Los cristianos basamos nuestra fe en la evidencia de la palabra de Dios. La evidencia más importante es la misma Biblia. La Biblia precisamente dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús dijo a Tomás, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. La arqueología es muy importante, pero no reemplaza la evidencia bíblica. El propósito de la arqueología, el propósito principal de la arqueología, no es ni demostrar, ni probar, ni defender la Biblia y sus enseñanzas. El objetivo de la arqueología es ayudarnos a entender mejor la Biblia. La arqueología arroja luz sobre el escenario histórico y cultural en que tienen lugar los sucesos que se narran en la Biblia. Así que la arqueología no es ni siquiera confirmación de lo que dice la Biblia, sino más bien iluminación. Es una herramienta que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. La arqueología ilustra, ilumina o complementa el registro bíblico. Así que nosotros debemos basar nuestra fe, fincar nuestra fe en la palabra de Dios. Y qué bueno que existen estas herramientas complementarias para entender más la Biblia, como la arqueología, que la podemos utilizar, que es muy útil, pero que no reemplaza, que no es definitiva para la comprensión de la Biblia. Nosotros entendemos la Biblia por la Biblia misma. La Biblia se explica a sí misma y la Biblia es la autoridad para entenderla. La Biblia Agradecemos al experto por ayudarnos con esta pregunta. Y ahora, continuando con lo que estamos estudiando el día de hoy, vamos a hablar con uno de los templos o, bueno, del momento más grande de la historia, que fue cuando estuvo Nabucodonosor como rey y Babilonia. Hay algo que me parece muy interesante y es que en el 2007 encontraron una tumba en donde estaba Nabucodonosor y aparte encontraron a un funcionario babilónico de esa época que se llamaba, quiero leerlo bien, Sarsequim. Y es muy importante porque aparece en Jeremías 39.3, que es otra de las tantas cosas que uno puede encontrar en la historia que nos ayudan a entender un poco la Biblia. Ahora, ¿sabes? Hace unos, el año pasado yo fui al Líbano y en Líbano hay un lugar que se llama Tiro y Sidón y pasan los emperadores por ahí y ponen placas. Y cada emperador que pasaba ponía su placa del tiempo en que conquistaron y cómo pasaron por ahí. ¿Es como un tipo de tradición? Sí, algo así, como un tipo, yo pasé por aquí, respeten. Ah, ok, como su firma personal. Su firma personal. Al otro lado, se dice que ahí está como que un poco, lo tienen como que tapado, dañado. Se dice que está la de Nabucodonosor cuando pasó con el pueblo de Israel, como llevándolos al cautiverio. Y también hay señales fuera de la Biblia que nos enseñan que los actos en la Biblia, lo que pasó aquí, en realidad sí fueron. O sea, sí pasaron en ese momento de la historia. Ahora, ¿ustedes por qué creen que lo que hizo Daniel en esa época influyó tanto en la historia? Me gustaría compartirte un parrafito que se encuentra en Daniel 1.8 y lo resume. Daniel propuso en su corazón permanecer fiel a Dios en relación con lo que comía y a quién oraba. Estos buenos hábitos que se formaban al comienzo de su experiencia llegaron a ser el patrón que le daría fortaleza para su larga vida. El resultado fue un pensamiento claro, sabiduría y entendimiento provenientes de lo alto. Y es ahí cuando Nabucodonosor y Belsasar reconocen a Daniel y pues claramente se honra y se glorifica el nombre de Dios. Lo podemos aplicar en nuestra vida manteniéndonos fieles a los principios de Dios. Aún Dios puede repetir esa historia en nosotros. Me hace recordar una de las clases que tuve hace poco y ahí nos explicaban que el éxito no lo logramos, digamos, adquiriendo estas habilidades personales. Sino llevando a cabo las instrucciones que Dios nos da. Y es interesante porque Daniel hizo eso. O sea, no porque Daniel solo comía vegetales y legumbres. No porque Daniel se ejercitaba o estudiaba o era dedicado. Tuvo pues un desempeño mejor que los que estaban ahí. Sino porque él siguió las instrucciones de Dios. Y por eso él pudo representar su fidelidad de esa manera. Y son las mismas que se nos dan a nosotros hoy en día al estudiar la Biblia. Sí, y es más, hay un himno que es como honra al hombre de valor. ¿Lo han escuchado? ¿Algo florecer? ¿Algo así? Sí, algo de, algo, es de Daniel. Ajá, sí. Pero me encanta, me encanta porque a cada ratito mi mamá me lo cantaba y yo quería ser como Daniel. Porque en realidad uno busca un buen ejemplo. Y Daniel fue un buen ejemplo aún siendo joven y entrando. ¿Y cómo lo vemos nosotros hoy? Nosotros lo vemos a él como un gran profeta, alguien que sirvió a Dios y alguien que se consagró totalmente a Dios aún cuando había adversidad a su alrededor. Y yo creo que así también lo aplicamos hoy. Pero, una pregunta en lo que acaban de decir. Ustedes me están hablando de Daniel, lo que hizo en su momento en la historia y cómo hasta ahorita llega todo lo que él hizo. Pero en la vida diaria, en ustedes, ¿cómo creen que les ha influido Daniel? Bueno, en mí, soy vegetariano. Ok. Es una de las grandes influencias. No quiero, no es que comer carne es malo. Ok. Simplemente que yo en lo personal prefiero ser vegetariano. Y también me da a entender que en su camino de oración es algo impactante que no importaba la adversidad que él tuviera. Aún cuando él no tenía que estar orando para las leyes humanas, él seguía con esa comunicación con Dios. Y eso es como me ayuda a mí hoy, de saber en todo momento yo puedo hablar con Dios. O sea, en todo momento tener una comunicación con Dios para tú no apartarte del camino. Exacto. En lo que comentaba Betsaida, los hábitos. Los hábitos son muy importantes, lo sabemos. Podríamos decir así que condicionan y hasta cierto punto pueden llegar a determinar cierto grado de desempeño en nuestra vida diaria. Y los hábitos que tenía Daniel hacia con Dios y hacia su vida personal, de sí o sí tuvieron un impacto en lo que él hizo en la historia. Yo me quedo con eso, es decir, los hábitos pueden desempeñar muchos factores favorables para nuestra vida y más si están acompañados de Dios. ¿Y para ti Betsaida? Lo que he aplicado en mi vida es que a pesar de todas las situaciones en las que nos encontramos difíciles, como las que se encontró Daniel, al no quererse arrodillar ante una estatua. Otro ejemplo, que lo llevaron al foso de los leones también, a pesar de que lo juzgaron porque él estaba orando a Dios. Yo creo que en mi experiencia personal, a pesar de todo lo que me rodea mantenerme firme a Dios en sus principios, en su palabra. Y lo más bonito que puede es influir también en las demás personas. Y ahí es cuando honramos y glorificamos el nombre de Dios y se da a conocer. Me imagino también que otro de los puntos importantes es las personas de las que te rodeas. Porque Daniel no estaba solo, estaba acompañado de amigos y de buenos amigos, de amigos que tenían los mismos principios que él. Y me imagino que en algún punto Daniel habrá dicho, chispas, creo que eso ya está muy difícil. Y sus amigos pues lo motivaron también. Llega un momento donde él se le da el sueño y él lo lleva y le dicen, oren, le dice a sus amigos, ayúdenme. Y también da mucho de qué hablar la influencia que tenemos con los demás y que ellos tienen para con nosotros. De rodearnos de personas que están buscando el mismo interés salvífico para nosotros, como el cual nosotros buscamos para ellos. Bueno, para mí, para no quedarme afuera de en qué influye, Daniel, esto, para mí yo siento que a pesar del lugar en donde nos encontremos, yo creo que muchas veces nosotros sentimos que dependiendo de la gente, lo que tú acabas de decir o en dónde estamos, eso de pronto influye en nuestras creencias. Con Daniel, ¿qué aprendí? No importa en dónde estés, la gente que te rodee o la cultura que tengas, tú debes estar firme en las creencias. Entonces, ahora, eso, imagínense, lo que acabamos de hablar, eso influyó, Daniel, en la historia. Ahora, ¿por qué creen que también debemos hablar de Jesús como historia? ¿Por qué creen que eso es importante? Porque, si nos ponemos a pensar, he visto algunos documentales donde hablan diferentes teorías, ¿no? De que sí, cuál era el color de piel de Jesús, cuál era su procedencia, si realmente es como dice la Biblia, del lugar, de origen, donde está, escrito. Y me imagino que todas estas teorías, pues, pueden de pronto perder el sentido, los textos que habla la Biblia. Sí, si no estuviera en la historia. ¿Para ustedes? Pues, yo también creo que Jesús, para nosotros, es tan importante porque Daniel es un ejemplo. Daniel, en realidad, no estaba queriendo que la adoración fuese hacia él, sino que él también impulsaba, ¿saben qué? Jesús viene pronto, el Mesías va a venir. Como referencia. Una referencia, una flecha que nos indica dónde está Jesús. Y si Daniel es tan grande ejemplo para nosotros, imagínense cuánto más Jesús debería ser ese ejemplo. Esa historia para nosotros. Esa historia. ¿Y por qué creen entonces que, o qué ha pasado, si estamos viendo lo que hemos estado estudiando hoy, si estamos viendo que hay datos en la Biblia históricos? ¿Por qué creen que es tan difícil para las personas creer que hubo una muerte y una resurrección de Jesús? Tal vez por el acto sobrenatural. Creo que, de pronto, estamos acostumbrados a ser muy objetivos y descartamos las maravillas que, de pronto, Jesús puede hacer. Quiero que, pues, para que nos ayudemos un poco en este tema de Jesús histórico, si me ayudan a buscar unos textos. Tú, Kenner, me puedes ayudar con Juan 18, 29 al 31. Claro. Moses, Juan 11, 45 al 53. Y Bethsaida, Mateo 26, 57 al 67. Kenner, empezamos contigo. Claro. Dice de la siguiente manera. Muy interesante que ahí habla de Poncio Pilato. Entonces, Poncio Pilato, ahorita, en los 90, se han encontrado tumbas en donde encontraron monedas con la cara de Pilato de esa época y todo lo que este emperador hizo en la época en que él dio, o bueno, dijo, me lavo las manos con lo que pasó con Jesús. Que es algo muy importante en la historia. Y es más, sale hasta en esta película muy importante, creo que se llama La Pasión de Cristo. Bueno, ahí también, y se investigó la Biblia para hablar de esta película. Ahora, Bethsaida, quiero que me hables de... Mateo 26, 56 al 67. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los que predicaron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días redificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, hablas femado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dijeron de puñetazos y otros lo bofeteaban diciendo, profetízanos. Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y aquí en el texto que me mandaste también habla de Caifás cuando estaban haciendo el complot para matar a Jesús y me acuerdo que hay una tumba que estaba en ella escrita José, hijo de Caifás o algo así, que nos dan a enseñar que Caifás también está dentro de la historia. Miren, es muy importante ver que la historia la debemos entender también para entender la Biblia. Pero hay algo que me parece muy importante y es que nosotros también debemos leer la Biblia solo por fe. Algo que me llamó mucho la atención y es que aquí decía que la fe no es simplemente creer en algo o en alguien, es actuar en respuesta a esa creencia. Y yo siento que la Biblia está para que nosotros por fe creamos en Dios. La historia simplemente no lo corrobora, pero nosotros como cristianos debemos entender que por fe es verdad y debemos creer y confiar en las enseñanzas que Dios nos ha dado. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Los invito a que visiten nuestras redes sociales. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.